Ha estado un desalojamiento policial, no social, en tanto que las personas no disponían en el momento de producirse de una alternativa a su problemática de vivienda, papeles y trabajo. A pesar de que el abandono de la nave ha estado pacífico, tal y como se habían comprometido los y las habitantes de la nave, constatamos el incumplimiento de la promesa del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, de que ninguno se quedaría sin techo, tuviera o no papeles. Además, el estrecho margen de tiempo ha imposibilitado poder desarrollar los trámites necesarios para conseguir papeles y concretar los dispositivos de inserción laboral contemplados en el plan de asentamientos del Ayuntamiento. Tercero, el dispositivo de servicios sociales se ha limitado a realizar una primera improvisada atención a las personas que salían de la nave, facilitando a los que quisiesen una estada en un albergue de entre 3 y 8 días. Clar, llavors ells, si això s'hagués fet, aquest dispositiu s'hagués fet després de resoldre tota la problemàtica, doncs bé, és que no faria ni falta, perquè ja marxarien sols. Però com que no s'ha donat ni allotjament per tothom, doncs lògicament ells estan allà dient que fins que no sàpiguen on anar, no marxen. Hoy, por hoy, quan el ha echat, no t'ha deixat de fer el de l'estu i tot, ara no ho ha fet loterà. Però això no és para l'orri, és per lluitar, perquè és el nostre llà, digna i per un llà d'orri, digna i per un llà d'orri suficient, que és el que desejés. Entonces, de acuerdo con el señor párroco, con la comunidad que tiene que estar en su responsabilidad de la Iglesia, vamos a estar aquí con nuestra lucha, la lucha por el poder. Bueno, hemos optado por la medida de encerrarnos en la Iglesia, con permiso, como he dicho, del párroco y las comunidades, porque se ha producido un flagrante incumplimiento de la promesa municipal del alcalde en persona de que todas las personas que fuesen desalojadas tendrían un techo por tiempo suficiente. Eso no es verdad a día de hoy. Hay muchas personas, más de un centenar, que han salido de la nave sin saber a dónde ir y que incluso después, cuando han ido a servicios sociales, han recibido entrevistas o promesas por la calle, como la familia rumana de una madre soltera que hoy se encuentra en la calle habiendo vivido en la nave. Otras personas han recibido pensión por tres días, albergue, algo similar. Tres días u ocho días no es lo acordado, no es digno. De fet, pensem que és el que l'Ajuntament volia, que és dir, o sigui, que això fos una diàspora i que la gent no pogués concentrar-se, no pogués arribar a conclusions comunes, i aquí s'acaba el problema, i quan envies un aquí i l'altre allà, ja està la pressió i s'acaba. Queremos volver a discutir con ellos cómo se va aplicar su propia promesa, la promesa de alojamiento. Esa es la principal reivindicación por la cual nos hemos encerrado aquí, en esta iglesia, y por la cual vamos a seguir luchando. 50-60 personas, els han donat una pensión, pero por tres días. Es a dir, que aquella promesa que fins al mes d'agost es mantindria, es conservaria, no s'ha conservat. Això, per un altre cantó, tampoc s'ha respectat el fet d'on deixaven els encerts, les seves coses. Cadascú s'ha hagut d'espavilar pel seu compte, de veure on ficaven els trastos i on ficaven les seves coses personals. Per tant, per això hem pensat de venir aquí d'agrupar-nos, no que cadascú s'anés pel seu cantó, sinó tots junts, tots plegats, reivindicar que el que volíem era que tots tinguessin el seu habitatge digne, tal com havia promès l'alcalde. I per això estem aquí. Es un abuso total, es un abuso total, abuso hacia la gente que les han vendido un humo y desrespeto hacia una población que les han hecho creer que a esta gente les iban a solucionar el problema. No estamos pidiendo a nadie que nos regale nada, solamente estamos pidiendo solidaridad, comprensión hacia nuestra situación, porque no llevamos dos años ocupando, llevamos trece años en la precariedad. Si es arraigo social, llevamos trece años de arraigo aquí, con hijos, con vehículos sanguinales, eso le hemos dicho varias veces y ellos lo saben. Entonces, lo que nosotros esperamos de esta sociedad, y que tome en cuenta cómo hemos llegado aquí, en las pateras, aquí se dice lo bonito que pateras, pero lo que pasa por llegar con las pateras, no se puede explicar. Lo que se ha perdido en el desierto es otra cosa que no se puede explicar. No es que me ha dolido, lo que pasa es que es lamentable. Porque nosotros necesitamos construir puentes y siempre nos encontramos con gente que pone trabas porque no saben entender o no quieren entender que este mundo ahora es global. Hay que abrir las puertas en todas partes para que la gente se conecte y que las cosas pueden fluir. El pla d'assentamientos de l'Ajuntament contempla un pla d'inserció laboral, que vol dir uns cursos de formació, contempla un habitatge i que els cursos de formació, i això se'ns ha explicat, poden durar entre sis mesos i un any. I l'Ajuntament garanteix que, mentre es duren aquests cursos de formació, d'inserció laboral, les persones tindran un sostre garantit i la manutenció garantida. Ara bé, les persones que, per la raó que sigui, no es poden acollir amb els cursos de reinserció laboral, tindran sostre també, però en un temps més limitat. L'Ajuntament li interessa oferir el pla complet, tot el lot complet. Per tant, aquestes persones que diuen, jo ja hem buscat la vida, jo seguiré amb la ferralla, jo seguiré amb els meus quadres, o el que sigui, la motivació que sigui, doncs entenem també nosaltres que aquestes persones tindran una duració més limitada amb el sostre, amb l'habitatge, però aquesta duració, com a mínim, es va dir al mes d'agost. No tres dies o sis dies, al mes d'agost. I això és el que volem que es clarifiqui. Sí, però hi ha moltes persones que volen acogir-se al pla d'inserció i no han sigut preguntades de antemano si quieren o no. Se les ha dado, simplement, una pensió por tres días o una pensió por ocho días. Nosotros tememos que això sigui el típico plan para salir en la foto, de decir, el día que se fueron de la nave pudieron dormir en algun sitio. Pero aquestes persones llevan vivint en la nave años. No és de recibo que la dignitat que les den sea un albergue, que estarà bé, no me meto en un albergue, por tres días. El problema és que després de tres días siguen vivint, ¿no? ¿Y dónde van a dormir després de tres días? Cuando haces el curso de formación, hay cursos que están becados y cursos que no. Con lo cual, esta persona, aunque esté con un techo, aunque esté con la manutación, con la comida resuelta, el problema que tiene es que no tiene ingresos propios. Tiene formación, pero no hay ingresos. Y esta persona, muchas de ellas, envían dinero a su familia, a su país. Entonces, el problema que se puede generar es que estas personas digan, yo no puedo acogerme a un plan de inserción laboral, porque tengo que seguir trabajando de alguna manera para poder subsistir y enviar ingresos a mis familias. Entonces, esto es una acción personal que la gente le puede decir, tendrá que decidir. No puede ser! Bien sense casa! Y casa sense bien!